Tras los cuestionamientos por la evaluación interna de los congresistas históricos del partido fujimorista, hoy el expresidente Alberto Fujimori decidió disipar duda alguna. La participación de los congresistas Alejandra Guinaga, Marta Chávez, Luz Salgado y Luisa María Cuculiza en la candidatura de su hija Keiko Fujimori es un hecho. A través de esta carta publicada en sus redes sociales, el expresidente lo deja claro. Es necesario que junto a las nuevas figuras incorporadas al fujimorismo, se cuente con la candidatura de las congresistas Marta Chávez, Luisa María Cuculiza, Luz Salgado y Alejandro Guinaga. Para el analista político Pedro Tenorio, la decisión de Alberto Fujimori no favorecería a la campaña de su hija. Si estas congresistas son consideradas nuevamente en la lista, habrá prevalecido la palabra de su padre y con ello se habrá caído este argumento según el cual ella era quien lideraba toda la toma de decisiones, la campaña en sí y no su padre. Keiko Fujimori habría considerado no llevar a estos congresistas como parte de una estrategia política con miras a la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta es donde se va a definir quién gana la presidencia y lo que quiere Keiko Fujimori es evitar un escenario como el del año 2011, donde prevaleció el antifujimorismo vinculado a su padre. Sin embargo, es la fuerza política que representan los parlamentarios las que aseguran su permanencia en las próximas elecciones. Para Alberto Fujimori la presencia de Luz Salgado, Marta Chávez y María Cuculiza suma al proyecto de su hija. En su visión ellas encarnan un fujimorismo que debe estar presente en una etapa en la que Keiko va a necesitar operadores mediáticos, gente que salga a responder, que ponga el pecho, como se dice, ante el ataque que va a recibir de parte de sus opositores. Gracias.